Hola amigos de YouTube, les habla Kevstrack y sean bienvenidos a un nuevo video y esta es una introducción a los nuevos cambios que estoy implementando a partir de ahora para este canal. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que en mi otro canal que dejó de ser el principal y pasó a ser pues un canal muerto, pues anuncié que iba a mudarme técnicamente a este canal, iba a empezar a subir otro tipo de contenido y pues para los que ya estaban suscritos a este canal se habrán dado cuenta que pues lo único que estaba subiendo era contenido del juego de osu y pues también tiene que ver con uno de los cambios que estoy implementando, pero no se alarmen, no quiere decir que voy a dejar osu y tampoco quiere decir que solo voy a subir osu, así que quédense viendo este video para saber más información. Y bueno, antes que nada quiero decirles que estoy muy emocionado porque pues como ustedes se habrán dado cuenta estuve muy inactivo principalmente en el otro canal, pero pues en este también como que hubo un periodo de tiempo en el que dejé de subir videos y esto pues no sé, se me hizo como que ya muy tedioso esto de subir videos, siempre subir el mismo contenido, cosas así. Y pues por lo mismo quise descansar un poco de YouTube, quise descansar de este pasatiempo, de este hobby y fucking avión, ahorita voy a explicar por qué chingados suenan esas cosas. Pero hasta hace poco me llegó una revelación o una madre así, fue como que me desperté a las 6 de la mañana y dije, oh, ya sé qué es lo que quiero hacer. Y bueno, pues hay muchas cosas que explicar en este video, antes que nada pues no están viendo mi cara o algo por el estilo, si no están viendo a mi personaje favorito va a ser a partir de ahora y yo creo que muchos ya lo tenían en cuenta, pues va a ser como que el personaje del canal. Es una monita china, pero tiene su historia, ¿no? Tiene su razón de ser, principalmente porque es verde, pero pues espero que ustedes puedan identificar el canal una vez que vean a ese personaje en cualquier miniatura, cualquier video y como ahorita lo están viendo, pues técnicamente ella es la que está hablando, pero en realidad soy yo. Entonces, no sé, siempre quise hacer esto, si ustedes habían visto videos de loquendo donde sacaban a Sonic hablando a un personaje de GTA, una madre así, pues es casi lo mismo, solamente que pues sin loquendo, ¿no? Y bueno, antes de proseguir también ahorita aprovechando que está pasando un avión en estos momentos, quiero decirles que me encuentro ahorita en otro lugar, en otra zona de grabación en la que pues pasan aviones muy cerca, estoy muy cerca del aeropuerto, entonces digo, yo ya me acostumbré, pero pues yo creo que va a ser un poco molesto para los que estén viendo los videos y no sé, no sé si se escuche demasiado fuerte, yo supongo que sí, pero espero que se puedan acostumbrar con el tiempo. De todas formas pasan cada uno o dos minutos, lo cual pues sí, es bastantito, entonces pues voy a ver cómo soluciono eso, pero pues esa es la razón por la que suenan mis jets privados. Ah sí, perdón, no son aviones, son mis jets privados de mi partner, porque ya no es Machinima tampoco, ahí van otros avisos, aguanten. Y bueno, ¿cuál fue la razón por la que dejé el otro canal y me mudé a este? Principalmente, y como lo mencioné en la descripción del otro video, pues la comunidad de Halo, que era básicamente más del 90% de los que estaban suscritos a ese canal, pues aparte de que el juego ya estaba muriendo, ya estaba, ya no dejaba mucho contenido de que sacar, incluso no sé, a mí me empezó a aburrir tanto el juego como los canales de videos que se encargaban de subir Halo. Tampoco quiero decir que hayan sido malos youtubers ni nada por el estilo, sino que el juego en sí ya estaba comenzando a volverse tedioso. Es por eso que dejé de subir los videos de Halo y es por eso que pues muchos de mis suscriptores que se habían suscrito por ese juego, pues estaban molestos conmigo de que los haya abandonado y de que pues haya abierto incluso otro canal que era este cuando subía Oso y cosas del estilo. Y pues decidí dejarlo por la paz y mudarme con los suscriptores que sí están de acuerdo conmigo y sí les agrada, ya sea mi forma de comentar, lo que sea, no sé la verdad que les agrado de mí, pero pues ha de ser algo y yo lo aprecio mucho. Así que pues esperen, no tanto contenido de videojuegos, más sí de vez en cuando voy a estar subiendo algún gameplay, principalmente juego de computadora de esos sencillitos. De hecho, siempre toda mi vida he querido subir esta serie de Super Meat Boy, pero pues en ningún momento vi como que una real motivación hacerlo, como que mucho apoyo. Pero pues yo creo que un poquito más adelante, cuando crezca un poquito, cuando dé fruto el proyecto que tengo en mente, si es que sucede, pues ya voy a empezar a subir ese tipo de gameplays. También van a ser comentados, obviamente, entonces técnicamente la esencia de que Abstract no ha muerto, simplemente pues se mudó de canal. Y bueno, sé que tengo muchos menos suscriptores aquí que en el otro canal, aquí tengo 7000 cuando en el otro tenía 35000, pero siendo sinceros, creo que la actividad viene siendo la misma en ambos canales, ya que pues muchos suscriptores de allá quedaron inactivos, obviamente por mi culpa, así que pues no sé, quise mejor encargarme de un solo canal, porque incluso era más cómodo para mí siempre manejar únicamente una cuenta, no tener que iniciar sesión con la otra, entonces supongo que es una buena decisión. Y bueno, pues lo que todos estaban esperando, ¿qué voy a subir de ahora en adelante? Y pues también, ¿con qué regularidad la voy a subir? Como sabrán, en pocos días entro a la universidad, pero no creo que esto sea motivo para estar inactivo. Yo creo que debo aprender a manejar muy bien mis tiempos y yo creo que lo que más me quitaba tiempo en mi pasado pues fue estar horas enviciado dentro de Oso, horas viendo videos de otros youtubers, de hecho sí, en todo este tiempo he estado viendo muchos canales, mucho contenido que precisamente me está ayudando en estos momentos a saber qué es lo que quiero subir, porque no sé, yo creo que ustedes ya se habrán dado cuenta que en todo este periodo de YouTube, lo que viene siendo alrededor de dos años para atrás, YouTube se ha convertido en una máquina de amarillismo, una máquina de clickbait, una máquina de tendencias idiotas. Y bueno, digamos que eso me ha triggerado muchísimo en todo este tiempo y yo supongo que a mucha gente también, aunque también hay gente que le gusta ese tipo de tendencias y cosas por ese estilo. Y lo que quiero hacer respecto a ello es una especie de crítica en forma cómica. ¿Cómo lo voy a conseguir? Con el arma más poderosa que el mundo ha existido jamás. YouTube Poop. Así es, para los que no están familiarizados con este término o con esta clase de videos, les explico muy rápidamente. Los YouTube Poops han existido básicamente en toda la historia de YouTube, hasta donde tengo memoria. Y pues con el nombre se pueden dar una idea de lo que puede llegar a ser, aunque no tan literalmente. Se trata de la edición exagerada de videos y en especial mucha gente le gusta hacerlo de series conocidas de televisión, caricaturas. Y pues recientemente hay una tendencia de hacer YouTube Poops de cosas precisamente de tendencias, lo cual pues es como que muy irónico. Pero a la vez es muy inteligente ya que de alguna forma se burlan de todo eso y lo hacen de tal forma que... Es que, es que si no han visto un YouTube Poop de verdad tienen que hacerlo porque a mí en lo personal me dejan tirado en el suelo llorando de mi propia risa por alrededor de dos horas. Entonces, de hecho en mi otro canal ya tenía experiencia. Ya había realizado dos YouTube Poops, no de cosas tan populares o cosas por el estilo, simplemente fueron videos de puro mame. Pero realmente sí veo esos videos y para haber sido en ese tiempo siento que fue algo decente, fue una creación decente. Quizá con algunos errores, quizá pudieran mejorar muchos sentidos. Pero bueno, les dejo un ejemplo aquí al ladito o bueno mejor en la descripción porque no sé qué pedo con esto de las anotaciones. Ya también YouTube está cambiando mucho en ese sentido. Entonces voy a estar actualizándome mucho en este tiempo para ver qué onda, cómo modificar el canal chido y todo eso. Pero bueno, les dejo ese video para que lo chequen. Es muy estúpido la verdad, pero yo creo que con los nuevos temas que tengo en mente y con las tendencias que están ocurriendo hoy en día. Y en especial yo creo que el primero que voy a hacer es de Luisito Comunica porque es un YouTuber que me encanta. Y sumándole que va a ser un YouTube Poop hispano yo creo que va a quedar un buen resultado. Pero bueno, he aprendido que un solo contenido en el canal no siempre es buena idea. Y ahora están pasando los putos de la basura, me cago en todo. Por lo que mi canal no solo va a consistir en eso, sino que también voy a implementar nuevas secciones. Como una que tengo en mente llamada... Bueno, todavía no tengo el nombre, pero básicamente son preguntas y respuestas. ¡Putos de la basura, vi! ¡Váyanse a la goma! Bueno, también esa es una razón por la que no comentaré muchos videos tan seguido. Porque mi casa es muy ruidosa, como ya lo pueden escuchar. Entonces, precisamente quiero encargarme de otro tipo de videos en los que no sea necesario hablar. Pero nunca voy a dejar de hablar, obviamente. Y bueno, en esta sección de preguntas y respuestas ustedes van a dejar ya sea semanalmente, cada dos semanas. No sé, lo voy a ir planeando bien, dependiendo de cómo se dé el asunto. Dejen sus preguntas por los comentarios del video y yo los respondo en el siguiente, también en forma de video. Y yo creo que va a ser una dinámica divertida, ya que van a ser preguntas de todo tipo. Ya sea serias, ya sea irónicas, ya sea de amentis, no sé, de cualquier tipo de preguntas. Yo las voy a contestar. Y bueno, ahora para los que están suscritos a este canal únicamente por Osu, no se preocupen. También voy a seguir subiendo contenido, aunque quizá ya no de forma tan continua como lo estaba haciendo anteriormente. Voy a terminar mi guía de cómo mejorar en Osu. Ya solamente me faltan dos capítulos, bueno, tres creo. Y una vez que la termine voy a seguir subiendo mis replays, algún gameplay en vivo, cosas por el estilo. La verdad, tengo todavía mucho contenido que sacar de ese juego. Y les aseguro que a ustedes les van a encantar los nuevos videos porque, pues, Osu es la mejor comunidad del mundo. No me van a decir que no. Y pues no les he dicho, pero mi carrera es técnicamente la carrera de youtuber por excelencia. Estoy hablando de comunicación. Por lo que yo supongo, quién sabe, estaré aprendiendo algunas cositas en la carrera. Cosas que, pues, influyan en mi manera de comentar, en mi manera de hacer análisis, críticas. Y bueno, pues, estaré también subiendo cualquier tipo de tema relevante respecto a ello. Cualquier tema en los que pueda incluir mis nuevas habilidades comunicativas. Así que, pues, espérenlo. Y bueno, pues, ya por último quiero darles las gracias a todos por haber aguantado todo este tiempo de inactividad. Por haber estado ahí presentes. Y los nuevos suscriptores les recuerdo que son totalmente bienvenidos. Y pueden dejar aquí abajo en sus comentarios cualquier sugerencia respecto al canal. También les dejo en la descripción los enlaces a mi página de Facebook oficial y a mi cuenta de Twitter. Solamente que en Facebook, para los que ya le habían dado like a mi otra página, digamos que ya no la puedo usar. Digamos que la cagué porque, bueno, digamos que ocurrió un incidente. Así que tuve la necesidad de crear otra nueva página. Pero viéndolo de un punto positivo, creo que fue una buena idea. Ya que, pues, en esa otra página solamente tenía contenido de Halo. Y también, como que ya estaba lleno de mensajes muy atiborradamente spameosos. Entonces, no sé si eso tuvo sentido. Pero bueno, les dejo los enlaces para que me sigan. También en Twitter voy a estar usando lo más seguido y ya de una forma más apropiada. Porque, pues, antes los que me seguían se habrán dado cuenta que no más, ¿no? Y bueno, espero que te guste el canal. Espero que te agrade el contenido. Y si es así, te invito a que compartas este canal, los videos con tus amigos. Ya que me sería de mucha ayuda. Quisiera que alcanzáramos a llegar a la meta de, primeramente, a los 35.000 suscriptores. Que fue la cantidad que alcanzamos en el otro canal. Y una vez que lleguemos ahí, arrebacemos cualquier barrera dimensional para llegar muy lejos. Yo sé que con su ayuda va a ser posible. Así que, eso ha sido todo. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. Que Abstract se despide. ¡Adiós! Esa despedida nunca va a morir.